Asegurar el nacimiento de un bebé saludable no debe darse por sentado durante el embarazo. Una serie de factores de riesgo pueden surgir y afectar tanto la salud de la madre como la del niño. En el caso de embarazos gemelares, el riesgo es aún mayor y a veces uno de los bebés puede enfrentar graves complicaciones debido a la malformación del hermano. Esto es precisamente lo que le sucedió a Dominique. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Dominique nació en Costa de Marfil y fue abandonada por sus padres porque nació con dos columnas y cuatro piernas. Esto ocurrió debido a la presencia de un gemelo parásito, que es un gemelo idéntico que no puede separarse completamente durante el desarrollo. Un experto explicó esta condición. Debido a esto, la pequeña tuvo que someterse a una cirugía para extraer los restos del hermano parásito. Un equipo liderado por cinco cirujanos realizó esta compleja operación que liberaría a Dominique. Después de seis largas horas en la sala de cirugía, se anunció que la operación había sido un éxito. Actualmente, se está recuperando en la casa de su familia adoptiva, quienes la cuidan con mucho amor y dedicación. La madre adoptiva de Dominique la ha cuidado desde el momento en que la niña llegó a los Estados Unidos para la cirugía. Dominique fue una gran alegría para nosotros. Nos encanta tenerla en nuestra familia. Su vida cambió completamente gracias a la intervención y al amor de las personas que decidieron ayudarla, ofreciendo no solo los cuidados médicos necesarios, sino también el cariño de una familia que la trata como si fuera su propia hija, dijo su madre adoptiva. Ahora queremos saber tu opinión sobre esta historia. Por lo tanto, comenta abajo y comparte con tus amigos. Hasta el próximo video.